Hoy me da muchísimo gusto presentarles a un gran amigo, alguien que queremos, admiramos muchísimo, escritor, monero. Trino Camacho está con nosotros, mi querido Trino. Maestro, qué gusto tenerte por acá. Mira cómo te recibimos. Muchas gracias. Mira cómo te recibimos. Por decirme escritor, pero soy monero. Pues bueno, eres monero, pero sí te ha tocado escribir libros para contar que la conquista. Sí, sí, sí. No, varios episodios de la vida histórica de México. Sobre todo, esa trilogía, digo, va a ser una trilogía que es Independencia y Revolución, fue primero, y ahora es este de la conquista. ¿Vas para atrás o qué? Sí, me fui para atrás y no me voy para adelante. No te vas para adelante. Así te vale gorro el hilo narrativo. Ahorita pensamos con algo y luego seguimos con el otro. Así es la onda creativa. Entonces, al final, pues ya vas a tener tres libros que salieron en su momento mal, pero ya los vas a acomodar. ¿Ya viste nuestro back? ¿Ya viste quiénes aparecen ahí? Ahí están los zombies, ahí está el Santos. Y ahorita van a salir más, porque de verdad te admiramos con todo el corazón. Ah, qué buena onda. Y te agradecemos todo lo que has hecho por nosotros, porque creo que estos episodios históricos al estilo de Rius, ¿no? Un poco, permiten acercarnos a eso. Rius sí lo investigaba más, digamos. Yo lo que hago es como humor acerca de eso sin tener la noción histórica real. Es como para introducir a los chavitos a la historia que si les interesa, por ahí ya se van a los libros más serios de Rius, pero nunca me voy a comparar con ese máster. No, bueno, pero sí la intención es la misma, pues. Sí. Es acercarnos a esos episodios, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Hay como etapas en la vida en la que uno hace monos. Por ejemplo, el Santos no creo que exista algo que se compare, porque lo hacemos dos, ¿no? His y yo. Y son historietas de humor, escatológico, sexual y demás. Pero estos que yo... ¿Sexual? ¿Qué es sexual? Sexual es una cosa que luego te explique. Pero, por ejemplo, la cuestión de hacer libros interesantes de temas, así como de una introducción a la historia, me late mucho. Me gusta también otro que tengo que se llama Historias del fin del mundo y otras patrañas, que salió en el año 2012, porque te acuerdas que se iba a acabar el mundo. Sí, sí, sí. Eso nos habían prometido y no nos cumplieron. No sabemos, sí pasó, ¿eh? Ah, sí, ¿verdad? Saludos, Enrique Peñanito. Bueno, estos son los 30 segundos de Trino, de Pisa y Corran. Hola, soy Trino. Publico todos los días en El Financiero una tira cómica que se llama Fábulas de Policías y Ladrones. También estoy en Facebook, en Instagram, estoy también en Twitter, por supuesto, arroba Trino Monero, en todo soy Trino Monero, para si me quieren buscar, incluso hasta en Viper, si me quieren, o en el ICQ, o sea, yo manejo todo lo vintage. Ahí voy a estar con Nacho Lozano para que me vean. También tengo un podcast que se llama Nada que ver, series para Netflix, y sobre todo con mi compadre Gis, tengo La Chora Interminable Radio y un proyecto que nos encanta que se llama La Chora TV. Nos vemos al ratito. Yo soy Trino. Les mando un abrazo desde aquí, desde este lugar que es un lugar desconocido, no se los puedo decir, porque si lo saben, tendría que matarlos. Bravo, mi querido Trino. Oye, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para hablar justamente de tu labor como Monero. Sí. ¿Hay censura? ¿Qué es un humor político hoy en día para la Cuarta Transformación? ¿Cómo te has ido conectando con estas nuevas audiencias que además, como lo decía, son multiplataformas, ya no son solo en el periódico, ya no es solamente a través de los libros, ahora lo haces a través de Twitter, a través de Facebook, pero de los stickers, pero de WhatsApp, en fin, una serie de podcast, como lo decías. Entonces, vamos a regresar con eso. Vamos a doblar tres videos, porque Gis y tú se volvieron famosos, entre otras cosas, que se merecen Oscar, Globos de Oro, etcétera. Por los doblajes que hicieron la película. Ese de Viaje al Fondo del Mar, que es el famoso, que es muy guarro, lo hicimos en el 91. Fíjate. O sea, era con un aparato así. Todavía no nacía la novia de Peña Nieto. La de ahorita. La de ahorita, la de ahorita, la de ahorita, la de ahorita. Bueno, regresamos con eso y vamos a dibujar. Sí, por supuesto. Perfecto. Vamos a una pausa y regresamos con Trino de Pisa y Corre. Te Pisa y Corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.